Hoy en el Día Internacional del Perro, queremos contarte lo que estamos haciendo en el Atlántico por la salud y seguridad de nuestros amiguitos. A través del programa de Bienestar Animal, hemos brindado atención gratuita en esterilización, desparasitación, vacunación y censo de razas especiales a lo largo de nuestro departamento. En el primer semestre, logramos realizar 114 jornadas de Bienestar Animal, esterilizando a 3.263 caninos y felinos, sensibilizando a 2.090 personas con capacitaciones en tenencia responsable, sensando 34 caninos como razas especiales y atendiendo 360 emergencias. Así, seguiremos recorriendo todos los municipios con la patrulla animal, permitiendo que las familias le den una mejor calidad de vida a sus mascotas. Gracias por ver el video.